¡Ah, menudo siestote! ¿Dónde estoy? ¿Entonces ha montado usted todas estas literas? Sí, vine aquí con 27 años a comprar una estantería para mi hija, pero ya no tuve cojones de encontrar la salida. En este mundo de capitalismo pocalopalítico, bueno, que queréis muebles baratos y tenerlos os va a costar un gran sacrificio. Sigan el recorrido sin apartarse de las flechas. Está prohibido coger atajos por la zona de cafetería y complementos de terraza y jardín. Vale, si pongo aquí el cajón de las cacerolas, después no me cabe el lavavajilla. Joder, esto en vez de un plano parece que estoy invocando a Satán. El primer juego en la zona del vestíbulo consistirá en hacerse la tarjeta cliente. ¡Pues yo no la quiero! Entonces yo tampoco. Bueno, pensando lo mejor... Hola, chavales. Oye, tú no eres coreano, ¿no? Sí, pero soy de Corea de muy del sur. Mira, no le han puesto la voz de Apu. Sí, Trasto esta vez no ha caído en el humor facilón. ¡Lo celebramos tomando un Fresi Suiz! Lo ha hecho. Sí, lo ha hecho. Cariño, te dije que ir al Ikea en hora punta era la muerte, pero no me esperaba que fuera literal. En el siguiente juego deberán montar la cajonera escamondres siguiendo estrictamente las indicaciones del plano. ¿Siguiendo el plano? Pero si parecen jeroglíficos. ¿Se vale si no sobran piezas? ¡Clic! Vale, aquí va la arandela es venconse. Y me falta un tornillo chorriscánder. Toda la vida sin encontrar el clítor y ya no quieren que haga esto. Voy a morir, voy a morir. Es que esto no encaja. Necesito una llave alien. Se dice alien, ¡hostias! Si no entra el jodido tornillo. Recuerda lo que decía mi abuela. A ver, ¿qué decía su abuela? Con cariño y con saliva todo entra. Y así no te revienta. El juego del Ikea al amar. ¡Que viene Andy!